El Señor está con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti, Señor Felipe encontró a Natanael y le dijo Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas Es Jesús de Nazaret, el hijo de José Natanael le preguntó ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe Al ver llegar a Natanael, Jesús le dijo Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael Jesús le respondió Yo te vi antes que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera Natanael le respondió Maestro, tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey de Israel Jesús continuó Porque te dije, te vi debajo de la higuera Y agregó, les aseguro que verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Siempre decimos que la fiesta del apóstol De algún apóstol Es una fiesta de esperanza Porque nosotros nos vemos muchas veces Reflejados en estos hombres En estos pobres hombres Llenos de miedos De debilidades Desaciertos Sin embargo en ellos se manifestó la fuerza de la cruz El amor misericordioso de Dios Manifestado en Jesús En ellos tuvo su victoria La compasión de Dios Ellos se dejaron vencer por Dios Y se convirtieron Por esta docilidad Y por gracia En testigos En testigos de Lo que Dios había hecho en ellos Y en ellos También podría hacerse En todo aquel que aceptara Este don El de la fe El de la esperanza Y fíjense que Hoy Tenemos a Natanael O también conocido como Bartolomé Que es famoso por esta escena Donde Jesús los sorprende En primer lugar Es Bartolomé llamado por otro apóstol Felipe Felipe es quien lo Lo atrae hacia Jesús Y es interesante darnos cuenta Como Los apóstoles Son hombres que Quedan fascinados por Jesús 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 los Los sorprende En su camino Y la forma de ser de Jesús Lo que había en él Los deslumbra Y Felipe Utiliza las mismas palabras Que Jesús utilizó con él ¿Dónde vives? Y se le dijo Felipe Con Andrés Y Jesús le dijo Ven y verás Y fueron Dice Se quedaron todo el día Con Jesús Y ahora Felipe Va y busca otro Y le pregunta También lo mismo Y Felipe le responde Con las mismas palabras Ven y verás Quedó fascinado Por Jesús Que lo invita Después Natanael le responde Felipe le dice Es de Nazaret Es el hijo de José De un carpintero Y esto parece que A Natanael Le provoca Sospecha Puede ser Y se nos puede salir Algo bueno de Nazaret Puede salir algo bueno De un pueblo tan común Tan corriente Un pueblo Bueno, Nazaret no tenía Tan buena fama Así que De ese pueblo Puede salir algo bueno Esta pregunta Que se hace Natanael Quizás nos ayude a nosotros A interpretar Nuestra vida hoy Porque hay circunstancias Que nos toca Atravesar a veces Que nosotros Nosotros mismos Nos preguntamos Puede salir algo bueno De esto Puede salir algo bueno De esta circunstancia De esta situación De este Nazaret De esto tan Cotidiano Humano Opaco ¿No? Oscuro Por experiencia Aquí en el Evangelio Podemos decir Con esperanza Sí Hay un lugar Que para Dios Sea extraño Hay un lugar En nuestra vida En nuestro corazón En nuestra historia Por más Por más vergonzoso Después continúa Después continúa Y Jesús Se admira Cuando ve a Natanael Y le dice Es aquí un hombre Sin doblez ¿No? Un hombre sin careta Un hombre auténtico Un hombre sincero Quizás Nos pueden caminar Esta alabanza Que recibe Bartolomé Para trabajar nosotros En nuestra autenticidad De nuestra sinceridad Transparencia De vida Que feo es Una persona Doble cara Que te mira Y vos no sabes Que piensa Realmente ¿Quién es realmente? Y te das vuelta Y habla mal de vos Se dice Habló mal de mí Pero ese hablar mal Solamente revela Que no es una persona Auténtica Un cristiano Puede ser así Un servidor Puede ser así Andar hablando mal De los demás No Natanael No diría no Termina diciendo Jesús A Natanael Te vi debajo De la higuera Nosotros no sabemos Qué pasó Debajo de esa higuera Nunca vamos a saber Pero lo que sí sabemos Es que esto de Nazaret Se cumple también En Natanael Quizás Pasó algo fe Quizás pasó Algo libre Quizás ocurrió Alguna traición O ocurrió Un momento De De santidad No sabemos Lo que sí Que allí Tuvo la prueba Hablando a Natanael De que Jesús Lo conocía Hasta el fondo Lo conocía Hasta el fondo Y aún Así lo amaba Lo llamaba Lo abrazaba Verás cosas mayores El cielo abierto Vamos a rezar Vamos a rezar Hermanos Un ratito Con estas palabras Y quizás También en nosotros Se abra Un camino De esperanza Quizás también En nosotros Se abra Un camino De entrega A Dios De seguimiento De creerle Puede salir Algo bueno De esto Que estoy viviendo Sí Confía Déjate llevar Por Jesús Que Él te conoce Déjate fascinar Por su persona Por su bondad Por su alegría Ayudanos Espíritu Santo A que también En nuestra vida En nuestra historia En nuestras decisiones Se manifieste La gloria De Aquel Que nos llamó De Aquel Que nos ama Y que espera También Una vida Plena Y auténtica De nosotros Como sus discípulos Entre tus manos Entre tus manos De santidad De tu amor Entre tus manos Todo bien Todo bien Vivir Hay que morir Para vivir Para vivir Para vivir ¡Gracias!